¡Suscríbete! Sí, sí, bueno, en el liceo, para entrar en contexto, el liceo es un colegio ubicado en el barrio de Belgrano, es un colegio que por mucho tiempo funcionó como una especie de modelo para acuña, una especie de rata laboratorio para acuña, si se puede decir. Es un colegio donde, por el primer colegio donde se aplicó la nueva secundaria del futuro, la reforma educativa, es un colegio que dentro de todo tiene buenas condiciones, es un colegio que cuando se rompe el baño al toque lo vienen a arreglar, porque saben que somos como este modelo de la educación que quiere acuña. Pero también somos conscientes del liceo que, nada, esa no es la realidad de todos los colegios, a un par de cuadras tenemos el Roca, que hace mucho tiempo tenía muchos problemas en las cloacas. El liceo también es un colegio que es muy chico, es un colegio que es muy chico y tiene mucha matrícula, somos ahora 750 pibes. En un colegio que realmente es muy chico, tiene tres pisos, o sea, constantemente tenemos que subir los pisos para poder llegar a estas aulas. Es un colegio que hace seis años y está pidiendo que se agregue un ascensor y nunca nos dieron pelota, básicamente. Además de eso, este año también se implementaron las ACAP, que creo que, bueno, ya se sabe más o menos lo que es, son las posibilidades obligatorias en los últimos años en la escuela pública. También fuimos el primer colegio a que simplemente las ACAP. Nosotros fuimos a FOBAE, que también es bastante lefasto, sea de por sí, por ser el marido FOBAE. Fuimos a FOBAE, realmente no había ninguna propuesta, y desde el principio de año estuvimos reclamando para que nos cambie las ACAP. Y por lo menos, pensar una mesa de diálogo para estar presentes y crear una nueva ACAP con nuestros docentes, con nuestros directivos, con las familias, con lo que nosotros queremos y lo que nosotros nos parece necesario para vincular el trabajo con la educación. Que, efectivamente, es necesario vincular la educación con el trabajo. El tema es que nos está haciendo bien, nos está implementando con una mirada en la realidad. Nosotros participamos en la CEU, y desde hace unas semanas se viene hablando de medidas de fuerza, como el pernocte, como la SOMA. El miércoles tuvimos a la Asamblea, diciendo a la Asamblea General, donde se votó qué medida quería el presidente Liceo para encarar lo que está pasando en la problemática educativa. Después, el jueves, se votó definitivamente un pernocte. Ayer, pues, no estamos. Hoy estamos justamente finalizando, vamos a hacer una asamblea de cierre para votar si se levantó o no. Seguramente se levante con la cuestión de logística para tener los colegios en toma los fines de semana. También un descanso, poder adelantarnos. Me parece que el martes nos vamos a ir a la mobilización. También pensar, a ver, otras medidas de lucha, nos parece que la toma no es... Nadie quiere llegar a la toma, porque la toma implica mucho esfuerzo. Yo estoy con una hora de sueño, realmente. Es mucho esfuerzo de parte de la comunidad educativa para mantener una toma. Igual se hace porque se sabe que repercute. O sea, repercute en los medios, habrá presión TN en la Nación, también con, nada, la impronta de TN en la Nación. Pero también es importante que estos reclamos estén en los medios. Claro. Y es difícil quizás que encontrás que los medios vayan cuando hay toma. Porque, digamos, como vos bien comentabas y hacías quizás el relato temporal de cómo venían sucediéndose las cosas, ni TN ni la Nación más, incluso ni nosotros quizás, por más que hayamos tocado la temática de educación, hemos estado presentes en todos estos reclamos que ustedes estaban haciendo. Sí, sí, totalmente. O sea, nosotros somos conscientes que el gobierno de Acuña tiene un control muy importante en los medios. Y no es por acaso que la programática de la SACAP salió en muy pocas notas, salió en medios como Telam, Página 12, pero nunca salió en medios isomónicos y sin la toma. Porque la toma también conceba con una mirada a la estudiante, una mirada a los estudiantes que se realizan, que, bueno, quieren quilombo, que es lo que dicen también los medios, que los estudiantes no quieren tener clases, no quieren estudiar. Pero es porque también nunca se acercaron a la toma. O sea, una toma se implica en las familias. O sea, no estamos, o sea, nos organizamos con las familias, con los docentes. Es mucha logística, es mucha logística en las tomas, es hacer actividades, son muchos pides, censar comida, hay que aumentar estos pides. Entonces, así que nada, realmente es una instancia que surge después de muchas instancias, después de la amortización del 31 de octubre, la amortización del 16 de septiembre, donde llegamos los recamos. Así que, sin duda, lo que tiene a toma es que nos pone a, en los dos estudiantes del movimiento estudiantil, en medio de discusión mediática. Sí, y retomando un poco esto que decís, es una escalada progresiva de toma de medidas. No es que fueron, como ellos dicen, de cero a cien y de pronto está la toma. Esto no fue así, hubo meses de reclamos de luchas donde no fueron escuchados de peticiones de sentadas. Y una de las cosas que quería que cuentes es que lo que se dice es que esto es extorsivo, que es antidemocrático. ¿Y qué más democrático, consensuado, que las reuniones que se hacen en asamblea, se discuten, se votan, se toma la decisión? Y además lo hacen de una manera muy cuidada. Entiendo que tienen protocolos ahí en las tomas, para que sea todo seguro, cuidado. Totalmente, totalmente. A nosotros nos parece también muy importante la instancia previa a la votación. También para aclarar la votación en el liceo, por lo menos, se hizo en voto secreto. En urna no se hizo mal alzada, para que sea también más democrático, ¿no? Hay instancias previas a la toma de debate para también discutir entre nosotros qué línea queremos ello a nosotros. Es una toma que es simplemente ir, hacernos grupos y apoyar otras tomas. Pero nada, sin duda es algo progresivo. Sí, sí, así es. Y de los protocolos que están llevando adelante, ¿cómo los desenvuelven dentro de la toma? Los protocolos los empezamos a armar y desarrollar también porque bajaron desde el Ministerio de Educación protocolos anti-toma. Los directivos, una vez que se vota la toma, tienen varios protocolos, varias cosas que tienen que hacer. Son protocolos con seis artículos en el que tienen que primero anotar los nombres de los chicos que están en el establecimiento cuando se votan y sequean para la toma o para el pronocte. Llamar a esos padres. Y esos padres, si los autorizan, si no los autorizan, quedan en un registro que ese registro después se eleva a supervisión y después se eleva a la ministra cuña. Con esa realidad nosotros decidimos, por lo menos en el liceo, para no exponer a los padres de los 120 pibes que se quedaron. Nos quedamos 10 pibes que somos nosotros los que estamos más en la conducción del centro. Bueno, anotamos nuestros nombres, nos arriesgamos también lo que va a pasar porque están ocurriendo denuncias penales. Igual se entiende que no se ha llegado a nada, pero igual es una situación bastante angustiante que sea la policía en la casa de nuestros padres. Es, bueno, es muy angustiante. Lo que decidimos hacer es que nosotros anotamos nuestros nombres, nos damos el establecimiento, les pedimos a todos los pibes y pibas que se queden afuera del justicio una vez que se cumplan todo el protocolo. Las autoridades salieron y ahí ingresaron todos los chicos. Bueno, y entonces ahora ahí en el liceo puntualmente están a punto de votar si continúa o no continúa. Así que te agradecemos por el tiempo y algo más, alguna convocatoria. Entiendo que el martes es la marcha, hoy va a haber una conferencia de prensa también. Sí, tal cual. Hoy va a haber una conferencia de prensa en el liceo 5. Nosotros no vamos a poder estar presentes por lo que te dije por la asamblea, por el pernocte. Pero el martes va a haber también una movilización en conjunto con docentes, en conjunto con los sindicatos, los cerciarios, las familias. Donde va a estar presente en la comedia educativa. Es muy importante esas instancias también para demostrarles a Acuña que nosotros no solo somos unos tomadores de colegios. Tenemos una agenda clara de lucha para conseguir mínimamente un consenso. Como se decía antes, en la constitución de cada una nación se dice que hay que gobernar con consenso. Y justamente no está pasando eso. Entonces, nada, es lo que dijimos. Sí, Luisa, y te hago una consulta. Me surge una duda pequeña, ¿eh? Y ya te dejamos. En los grupos estos de los más padres, por ahí, quizás surgen algunos, algunas madres, algunos padres, donde relacionan, mismo del liceo, ¿eh? Porque yo soy padre de alumno del liceo 9 y surgen, ¿viste? Dicen, no, van a realizar actos vandálicos o que no pierdan más horas, ¿viste? Un montón de argumentos que quizás lo que me interesa saber es si los chicos replican esta misma voz que le viene a la casa o por lo menos tienen algún otro criterio. No por discriminarlos de nada, sino para saber cuánto repercute, ¿no? Ese pensamiento que realmente uno no sabe de dónde lo sacan. O sea, los chicos del liceo 9, por ejemplo, del liceo 9 y todas las escuelas, no podían tener las calefacciones prendidas por el coronavirus. Y para no perder más horas de clase, los chicos tenían que estar confrasados adentro del aula, ¿no? Una locura, porque después terminás resfriando y no terminás yendo al colegio porque estabas vos resfriado o te agarraste el coronavirus en su momento, hablo de esto el año pasado, pero digo, todos esos mismos pibes y pibas, esas mismas madres y padres que vivieron esa experiencia para no perder más horas de clase, entre comillas, hoy quizás no apoyan esto que es un reclamo justo. Sí, sí, totalmente, eso claramente pasa. A ver, se entiende también la preocupación de las familias, nosotros tratamos de mantener la tranquilidad de las familias, pasando, bueno, contactos del CELF, de abogados, etc., para que estén tranquilos, que estén asesorados ante cualquier cosa. Pero es real que, bueno, sí, en el liceo el año pasado, en el liceo, como dije, con muchos chicos, es muy chico el establecimiento y las burbujas, realmente, cuando se quiso bajar, no había lugar para los pibes, no había lugar para que los pibes se estén en las aulas sin burbujas, con la pandemia, con las calefacciones apagadas, con las ventanas abiertas, sin que se resfrien. Y hubo momentos de padres, y ese momento de padres ahora, algunos bancan, algunos no bancan. Entonces, es una realidad que la toma es una medida polémica. Me parece que, últimamente, el Ministerio de Educación, la ministra Acuña, se está apropiando de este discurso de la educación, últimamente tiene una relación mucho más directa con las familias que la tiene, por ejemplo, con los profesores, los directivos, los estudiantes. Ellos tienen los mails de los padres y madres, y muchas veces bajan información, quienes se la bajan a los docentes, quienes se la bajan a los directivos, y se la bajan primero a las familias. Entonces, me parece que ahí también se genera como algo de que se manipula un poco la información de parte del Ministerio de Educación. Hace poco se bajó como un comunicado, cuando empezaron las tomas, a las familias diciendo que Acuña no iba a negociar con los estudiantes de los colegios que tomen, porque ya hubo reuniones, ya hubo diálogo, y no se llevó a nada. ¿Cuál es mentira? Me parece que, mínimamente, si hubiera habido una reunión con Acuña, mínimamente iba a ver una foto, mínimamente iba a estar en algún lado, y la verdad es que no hubo, no existe esa instancia. Entonces, me parece que, fundamental, tener claro que la ministra Acuña se maneja con la mentira, ahora se está viendo en los medios, pero también se viene en el trato directo con los padres y madres, que también puede ser un futuro electorado. Bueno, muchas gracias, Luisa, por atendernos, y bueno, que siga todo, acá acompañamos la lucha, sea cual fuere el modus operandi. Mientras de resultados, mientras de resultados, exacto. Muchas gracias, Luisa. Por visitar. Dale, hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Ahí pasaba, entonces, Luisa, presidenta del... Gracias. 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 Gracias.